puerto jiménez por primera vez en su historia contará con su dirigencia municipal tras convertirse en cantón en el tribunal supremo de elecciones trabajan en la logística que significa un cantón más en la región brunca si se compara con otras elecciones implica un aumento en toda la logística verdad es decir es una decisión de carácter legislativo pero en por ejemplo el caso de puerto jiménez implica que en vez de hacer una elección sólo en un distrito para elegir consejo de distrito o consejo municipal de distrito según sea el caso vamos a tener que hacer aparte del distrito correspondiente con la elección del consejo municipal porque ya es un cantón de los regidores correspondientes que en este caso si mal no recuerdo son cinco miembros los que van a componer este nuevo consejo municipal cinco propietarios y cinco suplentes así como la nómina de alcaldías propietarias y las vicealcaldías verdad entonces estas son nuevas autoridades que hay que elegir que no teníamos por ejemplo en la elección pasada y pues toda la logística que implica para tener esas otras dos papeletas la de regidores la de regidurías perdón y la de alcaldías además de la de concejalías de distritos sindicaturas verdad entonces esas son las las implicaciones y por supuesto una vez pasada la etapa de elección y escrutinio pues le tocará el tribunal otorgar las respectivas credenciales dictar la declaratoria de elección de las autoridades que hayan recibido el favor de los ciudadanos y pues darle las credenciales para que puedan estas autoridades como bien decía hace un momento iniciar sus funciones ya de manera oficial el próximo primero de mayo la primera representación municipal en puerto jiménez entrará en vigencia el primero de mayo de dos mil veinticuatro así es recordemos que aún cuando la ley creó el cantón todavía no se ha implementado es decir todavía no está en vigencia porque eso se dejó pendiente a que ya se elijan las autoridades que van a asumir este gobierno local verdad entonces a partir del primero de mayo del próximo año entrará en funciones ya todas las autoridades todo este nuevo gobierno local del cantón de puerto jiménez por eso es muy importante la escogencia de esas autoridades este próximo 4 de febrero en el caso de pérez celedón un dato llamativo es la conformación de 13 nuevos distritos electorales claro recordemos que por lo general en cada distrito electoral hay un centro de votación pues serán también 13 nuevos centros de votación y la logística de eso supone que este las personas que van a estar inscritas para votar en esos nuevos centros de votación es porque le queda este más cercano a los domicilios que tenemos acá registrados cuando solicitaron su cero de identidad las elecciones municipales serán el 4 de febrero de dos mil veinticuatro abriendo urnas a las seis de la mañana y cerrando a las seis de la tarde